Buenos días, licenciada Dariela Cáceres y también a toda la amplia audiencia de HCH y sin duda, en primer lugar, lamentar profundamente el deceso del pequeño Edith Noel o él, Alexander Hernández. Lamentablemente es una situación que como institución nos entristece precisamente porque se trata de un accidente en el cual terminó cobrando la vida de ese pequeñito. De inmediato, quiero decirles que el procedimiento fue inmediato y el agente de policía que se responsabilizó por el caso en el que perdió la vida el pequeñito fue presentado, conforme a ley, ante las autoridades competentes. Cabe destacar que la audiencia de declaración de imputados se celebró el pasado 17 de abril y ya está en poder la fiscalía, precisamente el caso, para darle continuidad. Sabemos que no podemos remediar, lamentablemente, el hecho que es una pérdida, pérdida de toda la familia y como institución hemos estado presentes desde el primer momento tratando de colaborar en lo que está a nuestro alcance. La familia ha tenido acercamiento con la autoridad policial en la zona norte y nosotros seguimos a la espera de cualquier necesidad que se requiera para poder prestarle el apoyo correspondiente. Licenciada Rebeca, el miembro de la Policía Nacional que lamentablemente atropelló al niño o el Alexander Hernández que le dio goce, ¿cómo ha descrito esta situación? ¿Cómo ocurrió? Él andaba, se le hicieron las respectivas pruebas. Pero no quiero insinuar que hayan dado en estado de abriedad o algo así, pero para poder descartar a futuro cualquier tipo de insinuación... Claro que no, no, no. De inmediato se pasó todo el procedimiento de ley. Recuerde que es un funcionario policial a bordo de un vehículo policial y por lo tanto tenemos que ser muy serios y responsables en este caso. De inmediato se requirió en el informe preliminar que usted sabe que es el que se toma en el momento inmediato en el que se registra el hecho. Entonces se habla de un atropiamiento en una zona pública vehicular en donde el pequeñito pues estaba. Esa es la información preliminar. De inmediato pues se tomaron los datos y se dio el reporte como corresponde a la fiscalía. En ese momento el funcionario fue presentado y como les recordaba pues su audiencia inicial fue el tratado 17 de abril, que fue la que se presentó como insultado y pues se presentó realmente por el delito de omisión del deber del socorro y del vehículo que fue también entregado en calidad de depósito. Esa es parte de los procedimientos. O sea, en esta ocasión fue un funcionario policial a bordo de un vehículo pero son casos que se dan lamentablemente porque hay bastante incidencia en el tema de accidentes de tránsito. En algunos casos pues por intrudencia del peatón, en otros casos por intrudencia del conductor pero corresponde a la autoridad que lleva el caso y la investigación determinar realmente cuál es la situación que se presentó en este caso en particular en el que lamentablemente hoy pues nos entramos del fallecimiento del pequeñito Joel y como les repito, licenciada Cáceres, nosotros estamos en la entera disposición de apoyar a la familia en lo que se requiere mientras el proceso continúa conforme a ley para este funcionario policial que está involucrado en el accidente. La Policía Nacional estará cubriendo con todos los gastos referentes al último adiós del niño, del menor Joel Alexander. Precisamente por ese motivo se mantiene, se ha mantenido un acercamiento directo con la familia. Recuerde que al inicio cuando se registra el accidente en la desesperación inicial en un mapa por salvar la vida del pequeñito el niño fue trasladado en un vehículo particular pero desde ese momento cuando ya se toma el caso y ya se identifica que el niño fue trasladado a un centro hospitalario la institución empieza a hacer todas las ferias pertinentes para poder movilizar un vehículo y presentar el apoyo a la familia. Desconozco en este momento cuál ha sido el nivel de apoyo directo que se ha brindado, pero sí puedo decirle con toda su presencia que el mando policial está en la entera disposición de prestar toda la colaboración que la familia requiere. Bueno, gracias licenciada Rebeca Martínez por esta información.